En esta unidad tocaremos la turbulencia. La turbulencia ocurre cuando el movimiento del fluido es de manera caótica, teniendo sus partículas en desorden y teniendo vórtices no periódicos. Los primeros estudios fueron desarrollados por Osborne Reynos en 1883, quien demostró en un laboratorio los factores que influyen para diferenciar un flujo turbulento. Además, la primera teoría de turbulencia fue escrita por Pram en 1925. Un flujo turbulento, más que definición, tiene características de su comportamiento, que son impredecibles, torbellinos con muchas escalas de tamaño, difusiva, alto número de reinos y disipativa. Podemos ver la turbulencia diariamente en los ríos, las nubes, hasta en los caños de nuestras casas. Podemos ver su formación y su comportamiento. Su aplicación en el campo se da en los intercambiadores, también en los conos difusores de las turbinas o las bombas centrífugas, y su uso práctico se amplía mucho en la industria. La turbulencia se encuentra en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, tiene aplicación en la industria, y su estudio tiene mucho por ofrecernos todavía a futuro. Gracias por su atención en esta unidad.